qué tal estáis amigachos del survival horror aprovechando el lanzamiento del remake de resident evil 2 vamos a hacer un recorrido sobre este digamos género al cual pertenece este resident evil vale y que marcó una época que ha tenido digamos una etapa de oro etapa un poquito más en el olvido y ahora hay un relanzamiento un resurgir vale amigos en este vídeo vamos a tratar en su cronología quién fue el primero cómo empezó un poco desarrollar el tema del género realmente si es un subgénero si podemos digamos encajarlo en un subgénero del juego de terror o un género de juegos de aventura y en el cual sentimos el miedo vale realmente un miedo porque la atmósfera nos nos pone en situaciones de extrema digamos supervivencia vale haber jugado a resident evil 2 me ha digamos traído muy gratos recuerdos de los juegos de terror que jugué en antaño incluido este resident evil 2 o el resident evil 1 pero anteriormente también juegos de terror me han venido digamos a la memoria y quería hacer un vídeo en el cual vamos a desarrollar todos estos elementos todos estos juegos y vamos a hablar de este género espero que os guste el vídeo amigos vamos a por ello más que un homenaje así podríamos describir el formidable remake de resident evil 2 uno de los primeros grandes videojuegos del 2019 cascom tenía la difícil tarea de modernizar un título de 1998 y adaptarlo a los nuevos tiempos sin perder su esencia pero amigos hoy no vamos a hablar de resident evil 2 vamos a hablar del survival horror el género al cual pertenece cuál fue el primer juego de este género cómo ha evolucionado este género todo eso y más vamos a destripar en este vídeo y nunca mejor dicho el horror tanto en el cine como los videojuegos provocan el público fan de este género una atracción especial la tensión y lo siniestro seduce el inconsciente manda escapar y a la vez se ve atrapado en el morbo de querer ver lo peor del ser humano plasmado en un escenario que sabemos en principio es seguro pues en un juego a pesar de ser muy real nunca vamos a sufrir ningún tipo de daño la diferencia es que los videojuegos el jugador tiene que actuar para avanzar en la historia tiene que tomar sus propias decisiones y atenerse a sus consecuencias el miedo a la muerte activa la adrenalina igual que lo hace montar en una montaña rusa y esto amigos en algunas personas provoca atracción y una sensación adictiva pero de dónde viene el concepto de survival horror los orígenes de esta expresión se remontan a 1996 años de enlazamiento de resident evil en playstation en los tiempos de carga previos a la partida pudimos leer por primera vez estas dos palabras de cuya justa posición emergió de repente un significado cualitativamente superior a sus significados aislados quiere decir esto que antes de resident evil no existía videojuegos de terror nada más lejos los desarrolladores ya habían probado a experimentar con los miedo de los jugadores más o menos desde 1980 cuando un título llamado mystery house para apple 2 donde eras un detective que debía de encontrar a un asesino antes de que te convirtieras en víctima suya era amigos una aventura conversacional así que realmente el jugador no sentía presión alguna ni ningún tipo de ansiedad derivada del videojuego es realmente en 1981 cuando un título llamado haunted house para atari 2600 el que trasladó con acierto algunos de los motivos esenciales del terror gótico la mansión encantada los espíritus uluantes y en cierta manera si lograba transmitir esa sensación de miedo interactivo también en estos mismos años podemos hacer mención a nostromo vale un juego para computadores personales como dore pet 2001 y que era un título de stealth en donde el objetivo era el de escapar de una nave infestada con alguien los mismos eran invisibles y sólo se volvían visibles cuando los teníamos a la vista si bien los gráficos eran precarios y simples la mecánica de evitar a los enemigos a toda costa y la recolección de ítems para escapar futuros juegos survival horror usarían como parte importante para progresar pero ni siquiera amigos Resident Evil podía calificarse de inaugurador del género pues básicamente su labor consistía en redefinir las mecánicas de juego puestas en escena en una obra anterior alone in the dark 1992 la experiencia ha demostrado que los videojuegos de terror con reglas que fomentan valores de supervivencia escasez de recursos indefensión desequilibrio de fuerzas descontrol y falta de información visual logran su objetivo con mayor eficaz que aquellos que promueven valores de acción directa enfrentamiento y abundancia de recursos por otro lado si asumimos que alone in the dark Resident Evil configuran el canon del presunto género survival horror podemos observar con facilidad que no aportan nada a nivel de mecánicas tan novedosos como para provocar un antes y un después e inaugurar un género de la nada lo que hacen que no es poco es darle un enfoque inédito a un sistema de juego existente para trasladar lo más fielmente posible una sensación que deriva de otros medios no interactivos en otras palabras los juegos de terror previos a 1992 preparan el decorado introducen los elementos estéticos traen los monstruos de la gran pantalla al pequeño televisor después los juegos como alone in the dark crock tower y Resident Evil realizan un proceso discriminatorio en la regla del juego desechando todo lo accesorio y modelando los elementos restantes para adecuarlos a la premisa fundamental hacer que el jugador se muera de miedo así que podemos definir el survival horror un subgénero de videojuegos inspirados en la ficción de terror que se centra en la supervivencia del personaje mientras el juego intenta asustar a los jugadores con gráficos de terror o con un ambiente aterrador el jugador también tiene el desafío de encontrar elementos que desbloqueen el camino hacia nuevas áreas y resuelvan acertijos para continuar los juegos hacen uso de fuertes temas de terror como entornos oscuros como laberintos y ataques inesperados de enemigos el género survival horror ha vivido una evolución increíble a lo largo de todos estos años aunque el mayor exponente que vayamos a conocer este año sea Resident Evil 2 hubo muchos títulos que marcaron un hito antes de la saga de Capcom ya hemos mencionado dos de ellos pero vamos a continuar con 1981 3D Monster Maze cuya trama era simple el protagonista está encerrado en un laberinto y un dinosaurio quiere atraparlo el objetivo era encontrar la salida y evitar toparnos con el dinosaurio creaba cierto ambiente de tensión y algo de terror más que nada cuando éramos atrapados por el tiranosaurio rex y este digamos procedía a devorarnos futuros juegos como el amnesia slenderman y alien isolation harían uso de la mecánica empleada en este 3D Monster Maze posteriormente llegaron los survival horror inspirados en clásicos del cine de terror halloween 1983 the evil death 1984 o elvira mister of dark 1990 también hace referencia a shiro yun sensei war of the day 1987 para algunos el primer survival horror o project fire start 1989 que introdujo elementos como poca munición y aislamiento inspirada en la película alien fue a partir de la nueva década cuando el survival horror pegó un salto cualitativo y también cuando llegaron sus mayores exponentes considerado como el gran precursor del género junto a sweet home alone in the dark 1992 se convirtió en el primer gran hito este juego muestra claramente el paso de la aventura gráfica al survival horror posteriormente llegaron the seven gates y crock tower que se convertirían en grandes sagas de culto un año después del lanzamiento de crock tower salió a la venta el juego que volvería a cambiarlo todo resident evil 1996 pero amigos el concepto de resident evil no nació de la nada casco reutilizó muchísimas cosas de un título anterior vale de horror llamado su hijo para la nes e implementó varios de sus elementos para resident evil la mansión en medio de un bosque inventario con espacio limitados e incluso la imagen de las puertas abriéndose para pasar de una habitación a otra fueron reutilizadas este amigo este sweet home se basó en una película del mismo nombre el éxito de resident evil marcó la era dorada de survival horror después de este título llegaría a resident evil 2 en el 98 en ese mismo año parasite if y siren hill en 1999 el cual se convirtió rápidamente en el principal rival de resident evil cascom no se quedó con los brazos cruzados y ese mismo año lanzó dino crisis que en lugar de usar zombies usó dinosaurios pero la fórmula seguía intacta aunque los títulos posteriores fueron alejándose más de sus raíces para evocar más en acción y menos en terror sin embargo hubo que esperar al 2001 para conocer a jace sanderland en silent hill 2 uno de los mejores juegos de la franquicia de konami según gran parte de la crítica tanto resident evil como silent hill enfatizaban la exploración y la resolución de rompecabezas mientras el jugador estaba rodeado de una atmósfera fantasmagórica resident evil presentaba sustos más tradicionales silent hill tomó el género de terror en una dirección diferente con criaturas inquietantes y una ciudad desierta y aterradora que creaba una sensación de malestar al jugador ambos juegos ofrecían combate en su sistema pero era un aspecto secundario de la jugabilidad la estrategia principal era huir cuando playstation 2 y xbox fueron lanzadas los juegos de terror de supervivencia se habían establecido como uno de los géneros más populares en el mercado del videojuego títulos como fatal frame y siren trajeron la inspiración del horror japonés y otro tipo de jugabilidad durante la década del 2000 el terror japonés perdió fuelle frente al occidental podemos hacer referencia a code men's criminal origin 2005 the suffering 2004 o the ice space 2008 estos fueron algunos de los grandes exponentes del survival horror no sólo hicieron evolucionar el argumento orientándose más a un thriller y goles sino que también a la jugabilidad del género amnesia de dar decente fue el gran hit indie del 2010 y el juego que abandonó la línea anterior para dar paso al terror de screeners metro 2033 en el 2010 es lende en el 2012 y aulas en el 2013 siguieron esta línea mezclaban elementos de los dos géneros fps y survival horror pero además en ese mismo año en 2010 remedy entertainment desarrolló alan wake un thriller psicológico en el cual nuestro protagonista del mismo nombre lleva a su esposa de vacaciones a un pequeño pueblo de washington al poco tiempo su esposa desaparece y el mismo alan debe descubrir su paradero y hacer frente a los takken criaturas hechas de oscuridad que tomaron posesión de los habitantes y cuya debilidad es la luz durante esos años el género survival horror perdió algo de fuerza aún así en juegos como de las ofas en el 2013 fue mundialmente aclamado este estaba ambientado en un mundo post apocalíptico la escasez la escasez y la exploración se convirtió en el estándar de su gameplay otro intento por hacer resurgir la gloria del género fue de evil within de la mano de sigue mi camino el cual compartió muchas similitudes con la franquicia de casco y recibió una buena acogida demostrando que todavía podía hacerse títulos de terror hoy en día aún así en ese mismo año del 2014 una demo de un juego llamado pt p punto t era realmente el nuevo sin en gil una colaboración entre guillermo del toro y hideo kojima que nos puso los pelos de punta y nos hizo más decir a konami por posteriormente cancelarlo un claro exponente en estos últimos años de su breve horror fue alguien y solación 2014 que fue ganador de juegos del año pero son resident evil viozar 2017 y este nuevo remake de resident evil 2 los que han vuelto a catapultar a la fama este género llamado survival horror la misma franquicia que un día inauguró el género y que nos hizo pensar dos veces antes de jugar con la luz apagada la que ha vuelto a poner de moda el género más terror nos provoca amigos la tecnología está empezando a darnos nueva manera de aterrorizar nos ya a extremos tan reales como la vida misma la realidad virtual ofrece la forma más inversiva y visualmente más impresionante que hayamos conocido te envuelve en el horror más inimaginable la realidad virtual ofrece un potencial para aterrorizar incluso el usuario más experimentado en este tipo de géneros nos espera amigos un futuro muy prometedor y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo